La ex actriz porno Mia Khalifa está muy activa físicamente con diferentes rutinas de ejercicio, además de cuidar su alimentación, todo con el propósito de esculpir su cuerpo. La misma Khalifa había compartido en sus diferentes redes sociales algunas de las últimas que había elaborado para ejercitarse y fortalecer sus músculos y por eso ha decidido compartir un video donde se muestran los resultados.